Las nuevas propuestas y el peso de las redes sociales juegan un papel importante en la decisión de los jóvenes. Se acercan las elecciones presidenciales y salimos a la calle a preguntarles, ¿a quién van a votar este domingo? Tres veces que no he ido a votar, así que tal vez estaba ya a votar, pero voté en blanco. ¿Cuáles son tus opiniones con respecto a los candidatos actuales? No, la verdad no le he prestado mucha atención, o sea, como que no les he seguido mucho. ¿Vas a votar el domingo? Sí. ¿A quién? A Javier Milei. ¿Por qué? Y me parece que son innovadoras las propuestas que tiene y si no repetir lo mismo que ya teníamos y va a ser el país lo mismo con lo que estamos, literalmente. ¿A quién? Todavía no sé. ¿Y cuándo te vas a decidir? Seguramente el domingo cuando hablé con mis papás. O sea, vos votás teniendo en cuenta lo que dicen tus padres. Y son ellos los que me mantienen, así que la verdad voy a tener en cuenta su opinión antes que... porque yo la verdad no me cuido yo sola, así que nada. ¿Vas a votar el domingo? Sí. ¿A quién? No, no sé. ¿Y cuándo te vas a decidir? El domingo en la mañana. ¿Y te informás a través de las redes, de medios tradicionales? Sí, de las redes. ¿Qué opinas de los candidatos actuales? No me gustan mucho, pero bueno, para mí se vota el menos peor. No optaría por aquellos que han cumplido campañas que han sido muy malas anteriormente, o los partidos actuales. Así que me inclinaría por las nuevas propuestas. Todavía estoy intentando informarme para ver a quién decido votar. Y la verdad que me siento que es la primera vez que no llego a una decisión absoluta, digamos. Tengo muchas dudas con todos los candidatos. A Javier Milei. ¿Por qué? Me parece el único que puede dar a hacer algo con la situación del país. Javier Milei. ¿Por qué? Porque es el único que propone algo distinto. Ya estamos hartos de lo mismo, años y años, de cadencia económica, política, y necesitamos un cambio urgente. ¿A quién? La verdad que todavía no sé. Prefiero decidirlo antes, informarme bien acerca de las propuestas y ahí decidir. ¿Y si tuvieras que informarte, lo haces a través de dónde? A través de internet y más que nada las redes sociales. A Pato Bullrich. ¿Por qué? Porque creo que tiene el equipo mejor formado y tiene bastantes personas ahí en... Tiene bastante legislativo, varios gobernadores que van a ganar y van a tener bastantes dudas. Eso que se opone a Milei, me parece. O sea, en eso le gana, que Milei va a subir sin nadie. Porque también me gustan algunas ideas de él. Pero yo creo que Bullrich es la que mejor puede hacer las cosas.